Él, quien nos llamó a su luz, somos el pueblo de Dios, su sangre nos reunió, y su Espíritu y su Dios. Hagan a los poderes, y sean testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo en nación, cayendo desesperanza, y llena de salvación, y su amor nos impulsan, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo, de su amor y verdad. Sí, buenas tardes, amigos, en esta tarde, queremos compartir con todos ustedes un corto mensaje, una reflexión acerca de la Palabra de Dios. Dice la Palabra del Señor en San Marcos 8.24, todo aquel que quiera venir en Ponte Mil, tome su cruz y liéguese a sí mismo, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara el mundo entero y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará por su alma? Que en este tiempo, cuando todos los estamos amanecados a la generación, que han materializado todas las cosas, y de pronto han dejado a Dios de lado, hoy en este día, perdón recordarles de todos, ni en este, por si gracias a la nación, que la han comprado a su nacimiento en la parte, y que hoy les un día espeso.